El cadáver de Tito Antonio García, de 38 años, fue localizado sobre el kilómetro 9 de la carretera Acumalapa, en la jurisdicción del municipio de San Marcos. La víctima presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en el rostro. Por alguna característica que se presenta, se presume de que es muerte violenta. ¿Y las pertenencias que están allá? Fíjense que las pertenencias, el laboratorio las ha verificado, porque como son parte de la evidencia. ¿Y coinciden con el cadáver? Sí, sí, correcto. ¿Pero entonces se descarta que es un agente? Sí, se descarta, sí. Se desconoce si recibió amenazas o si mantenía algún vínculo con estructuras criminales.